Hola que tal amigos de Youtube bienvenidos una vez mas a mi canal hoy les voy a enseñar a como programar un control remoto UFO RM014S mas pero antes les invito a suscribirse a mi canal si no lo ha hecho y activar la campanita de notificaciones Dios les bendiga pues bien comencemos lo primero que usted va a hacer es lo siguiente encender el televisor de manera manual y luego vas a presionar con el control en las manos las teclas siguiente reset y power al mismo tiempo ambas teclas presionadas por un segundo y luego aparecerá un bombillo rojo encendido en el control como decía ya con el bombillo rojo encendido presionamos nuevamente la tecla power el bombillo inmediatamente va a comenzar a parpadear no se asuste que el está buscando el código una vez que aparezca la letra volumen en la pantalla del televisor presionamos la tecla set y queda automáticamente programado el televisor con el control remoto espero que este vídeo le haga sido de gran utilidad y no olvides suscribirte a mi canal y tocar la campanita para notificaciones cuando suba nuevos vídeos